¡Vamos a arrancar! Llegó el momento de la exposición, la exhibición de Tufiño con Bel... ¿Cómo era? ¡Bielca! ¡Bielca y Tufiño! ¡Bielca! Arrancan esta noche, se unen a los dueños del barrio. ¡Listo! ¡Prepárense, Ecuador! Si quieren elegirlos, en un momento. ¡Sellito! ¡Sellito! ¡Sellito, por favor! ¡Póngalo! Oye, Tufiño. ¡Está muerto! ¿Estás muerto? ¿En serio estás muerto, Tufiño? ¿Sabes lo que pasa? Es que en Guatemala el aire es fresquito, es como... Nunca sudaba, entonces aquí, mira, he sudado la camiseta. Mira, Tufiño, tú que la conoces a... bueno, no a la extinta, pero a la querida Laila. ¿Laila Torres? Sí. No, claro que sí. No sientes... ¿Lailazo Torres? No sientes que estás al lado de alguien con el mismo... Sí, sí, sí. Siente que se parece, es así tuquita, entonces... Oye, ¿qué era tú de circo que yo me... No, 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 pero... Oye, ¿qué es? Oye. No, pero se lo veo que es buena gente, buena gente. Ok, perfecto, y antes de ver el baile de Tufiño junto a Biel, que les quiero hablar de algo muy importante. Tenemos el final de deportes, y bueno, hay tantas cosas que es de las que ustedes pueden disfrutar, como este show. Le hemos dado tiempo a Tufiño de que respire, está nervioso Tufiño y bien está relajada, tienes una linda pareja. ¿Qué barrio le tocará a Fernando Tufiño, ah? ¿Pero por qué no te vas a tu barrio, Tufi? ¿Ah? A Bastión Popular. Ya. Tufiño es de Bastión, claro. Pila gente de Bastión, vamos a arrancar con su show, la cuenta es 5, 4, 3, 2, 1, ¡arranca! DJ Un Elip es baile de favela Ja. Un Elip es baile de favela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!